Aquí estamos, Terminal Nueva. Ustedes pueden ver que están los colectivos de transporte interurbano saliendo en funcionamiento absolutamente normal. Cabe recordar que el viernes al mediodía comenzó un paro que duró casi 24 horas. Inicialmente solamente con una empresa, Fonobus. Posterior a eso, se sumaron otras empresas. Estaban pidiendo que justamente los empresarios les abonen lo que faltaba del pago a los choferes y trabajadores de transporte en referencia al mes de junio. Finalmente el pago se concretó el sábado por la tarde y en las primeras horas del domingo. Pero hubo 24 horas en las que estuvieron de paro y sin brindar el servicio, lo que afectó lógicamente a los usuarios. Se resolvieron estas diferencias, pero hay que estar atentos. Podría haber nuevas complicaciones en el transcurso de este mismo mes. Por lo pronto ahora es normal el servicio en todo el ámbito provincial. Teniendo en cuenta además que ya han comenzado las vacaciones de julio. También hay un poco más de movimiento. Me decían recién que ya hay algunos refuerzos en algunas empresas y también dependiendo el lugar de destino a donde pretendan ir los visitantes. Entonces, ustedes pueden apreciar que a esta hora hay más movimiento que el habitual. Teniendo en cuenta estas vacaciones de invierno en relación a otras épocas del año en esta misma terminal de ómnibus. Bueno, está la situación entonces de lo que ocurre en este preciso momento con el transporte interurbano regularizado. ¡Gracias!